Amigos pervivientes, me da mucho gusto que estén aquí para poder seguirles contando otro de los elementos que mi vida tuvo para yo poder seguir adelante, tener pervivencia en un medio tan difícil como fue para mí Televisa. No es fácil hacerla ahí, nada fácil. Si tú quieres llegar a alto en Televisa, más te vale que estés preparado para comerte muchos sapos, muchos. Yo ya estaba en Televisa, me había encontrado a Talina Fernández en el evento de Daniela Romo y habíamos quedado de platicar cosas que podían ser interesantes para crear sinergia. Estamos en el principio de pervivencia número 17, crea sinergia y acuérdense que de manera mágica y maravillosa el I Ching me pone en hexagrama el aumento. Estoy en mi oficina de la XX como director de la estación de radio. Entra mi secretaria y me dice Señor Gordova, le habla la señora Talina Fernández, que si le puede contestar. ¡Machina! Bueno, ella lo creía menos. ¡Ay, señor! ¡Señor! ¡Tengo a la señora Talina Fernández en el teléfono y quiero hablar con usted! ¿Se la pasó? Pues ni modo que no, ¿no? Por supuesto, pásela. Y en ese momento hasta mi imagen creció ante mi secretaria. O sea, ¡guau! ¿No? Lo busca la señora Talina Fernández, ¿no? Y entonces... Oye, güerito, ando por aquí en Televisa Radio. Invítame a comer, ¿no? Quedamos de platicar. Sí, señora. Ya te dije que no me dejas señora, carajo. Dime, Talina. Este, sí, Talina. Yo todavía tomo muy como, ¿no? Este... Claro, claro, ¿dónde quiero ir a comer? Está aquí cerca, hombre. Donde pueda beberme un tequila y comerme una rica comida mexicana. Algo bueno que esté por aquí. Ah, nos fuimos a comer. Y entonces, adentrando en la plática, me dice Oye, preséntame algún proyecto que tú tengas. Y le digo, pues sí, tengo proyectos. De hecho, tengo dos. Pero no sé cómo llegar hasta mero arriba en Televisa para que pudieran decir sí, pueden servir estos proyectos. Y sí, vamos a hacer el capítulo correspondiente al piloto. Entonces, me dice, bueno, empecemos por el primero. ¿Cuál es? Las nenas. Existe Pandora, existe Flans. Y me han pedido que creemos un grupo que sea más popular. Que no tenga la imagen tan refinada, tan alta, como puede ser el grupo objetivo al que iba dirigido Flans y al que iba dirigido Pandora. Entonces, propuse un grupo con música mucho más popular, con música más calientita, con ritmos más tropicalones. Y aparte, con un casting bien hecho de chicas guapas, pero que luzcan más mexicanas, digamos, que el genotipo que nos da tanto Pandora como Flans, que eran como niñas bien, ¿no? Entonces, yo me voy al proyecto de las nenas y lo voy a desarrollar y me dice, ándale, convídame. Déjame ver qué podemos hacer juntos. Yo le entro al proyecto de las nenas. Sale, ándale, te ayudo con lo que tú me digas, con vestuario, con maquillaje, peinados, con todo lo que yo pueda poner a tus órdenes para que las nenas salgan muy bien producidas, ¿no? Incluso me ayudó con el casting. Entonces, con Jorge García Castil, mi gran compadre, gran músico, hacedor de los más populares jingles que ha escuchado este país, ¿no? Me dijo, vamos a hacerlo, vamos a producirlo para Televisa Discos. Se produjo el disco, Las Nenas. Y ahí presentamos estas cuatro chicas simpaticísimas, muy buenas bailarinas todas. También cantaban dignamente y muy bien ataviadas, ¿no? El vestuario tenía mucho colorido y con unos grandes moños en la cabeza y la música súper pegajosa. En Televisa Discos el concepto gustó muchísimo y dijo, órale, vámonos sobre Raúl Velasco, ¿no? Vamos a llevárselas. Y entonces va el encargado de llevar cosas de Melody al señor Velasco, siempre en domingo. Se las presentan y mírenlas y no sé cuánto. Y jajajá, y fu, fu, fu. Y con todo el apoyo de Televisa Discos, el señor Velasco... ¿Cómo lo planteó mejor? Nosotros creyendo que por todo el apoyo de Televisa Discos el señor Velasco iba a decir que sí, agarra, lo escucha, lo ve. Y nos voltea y nos dice, están muy nacas. Imagínense lo que hubiera sucedido en estos tiempos modernos, ¿no? De que eso es hasta políticamente incorrecto, ¿no? Me dicen, no, están muy corrientes. Quiero que sepas que no las voy a presentar. Acuérdense que yo ya le había presentado el proyecto del primer grupo de rock en español de inicios de los ochentas, ¿eh? La pirámide. Que también hice con Jorge García Castil. Bueno. Y ahora me rechazaban a las nenas. Pues, ¿de qué se trata, no? Ya les conté que después vino el rock en español y Televisa no tenía grupo de rock para presentar. Pero bueno, así fue la historia. Por segunda vez un proyecto que provenía de Víctor Bordoa como productor. Pues resulta que lo rechazaba el señor Velasco. Por supuesto, la mano amiga estaba detrás. La misma mano amiga que me chispó, qué bonita palabra, me chispó del equipo de trabajo de Raúl Velasco. Chequen capítulos anteriores y van a ver todo lo que hice yo con el señor Raúl Velasco, ¿no? Especiales musicales y todo lo que ya les conté, videoclips y todo eso. Qué casualidad, ¿no? La mano amiga le hablaba a Raúl Velasco a mis espaldas y se encargaba de verle todos los peros a los asuntos que yo presentaba, ¿no? Y lo peor del caso es que tenía bastante ascendencia sobre el señor Velasco porque el señor Velasco me echó para atrás esos dos proyectos. primer proyecto en el que Talina y yo participamos en el de las nenas junto con Jorge atrás sí nos volvimos a ver en otra ocasión y me dice ¿qué otra cosa tienes? y le digo pues este es un programa de televisión pero ahí voy yo como productor la idea es esto y esto y esto y en mis ratos libres que estaba yo en el limbo en Televisa Discos se me ocurrió hacer toda esta mezcla de un programa de televisión dirigido a los niños de concurso cultural donde se contestaban preguntas y iban avanzando en un tablero y surgía la ignorancia y metíamos cuadros de actuación y se hizo un programa muy divertido. Le digo ¿se trata de esto? y una de las grandes cosas que tenía Talina Fernández una de las grandes cosas era su gran inteligencia y sensibilidad para entender a la primera todo y luego luego potenciarlo y me dice no y además podemos hablarle a fulano y a sultano y además podemos tener este otro recurso y no sé cuánto y por supuesto por supuesto dámelo ya hecho ya enriquecido como te lo acabo de decir y tú no tienes forma de ver al señor Azcárraga ¿verdad? no pues yo sí en el momento que me lo entregues yo hago cita con el señor Azcárraga para presentarle la idea ya la entendí y éramos como un equipo de 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 futa americano ¿no? este yo agarraba el balón ¿no? y era como el coreback ¿no? y entonces tenía mi receptora y mandaba el balón exactito ella tomaba el balón corría las últimas yardas touchdown y así fue el programa Corre G.C. Corre sale al aire en Canal 5 en el año 1987 así que si tú tuviste en aquellos años si tú naciste en los 70's sobre todo en la segunda parte de los 70's y eras niño o niña al final de la década de los 80's tuviste que haber visto a fuerza Corre G.C. Corre porque nos hicimos del primer lugar de rating de Canal 5 y el programa estaba todo vendido todo hasta me tuve que crear secciones especiales dentro de los bloques de grabación para que así como sin querer la cosa se anunciaran productos ¿no? de tanta demanda que tenía el programa tuvimos una gran influencia sobre los niños Corre G.C. Corre no te dejes alcanzar traparipapara ¿te acuerdas? y el gato el gato G.C. ¡miau! bueno esa fue una invención de su servidor y una potenciación maravillosa de Talina Fernández y que entrar ese programa al aire fue mérito total de Talina Fernández Vela entonces viene el primer programa y me dice oye pues ya le encontramos la forma ¿no tienes más ideas por ahí? no me lo hubieran dicho yo con tiempo para crear y ella con tiempo para presentar las ideas pues vamos a hacerlo ¿no? entonces propuse otro programa que se llamó Deportivísimo con Gerardo Liceaga ¡pum! ¡vámonos! Canal 2 miércoles en la noche deportes secciones diferentes muy entretenido nos volvimos a hacer del primer lugar de rating con Deportivísimo un éxito total algunos de ustedes tal vez lo recuerden oye más programas más programas sí claro Rocotorreo programa para los jóvenes música moderna y todos iban siendo de concurso ¿eh? Carraje Secor era de concurso para niños Rocotorreo de concurso musical para jóvenes deportes para los aficionados a lo mismo también de concurso y empezaron a hacer ahora más y entonces de Televisa de este Discos y Radio estaba también ahí la división video y ya me conocían y entonces me dicen oye y si creamos un programa para promover los videocentros que se te ocurra algo y entonces a ese programa le puse Vivi Day Venci a la señora Descarga no le gustó y me lo cambió por otro me dijo nada más ese título de Vivi Day Venci que era la forma en castellano de decir Vine y Vivi Vici ¿no? Vine o sea llegué vi y vencí ¿no? de General Romano entonces a ver veme veme quien dijo la frase Vine y Vivi Vici ¿sí? por favor Julio César a ver chécalo ¿no? porque sé que fue un general romano entonces debe haber sido Julio César ¿no? el gran conquistador entonces ahorita me lo confirmas Julio César confirmado se le atribuye a Julio César bueno dejemos lo que es de Julio César entonces me dijo el señor Descarga mandó decir que no que ese título estaba espantoso que pensáramos en otro mejor y ahí estábamos Talín y yo pensando gana video ha sido más obvio gana video y entonces hacemos concursos en torno a las películas y a los actores y actrices y todo esto ya era los sábados también en Canal de las Estrellas oigan ya teníamos corre que se corre ya teníamos Rocco Torreo deportivísimo y ahora gana video y ahí entro yo a conducir haciendo pareja con Talina fue el primer programa que hicimos juntos y entonces hicimos buena pareja estaba funcionando el programa y un buen día viega la mano amiga y me dice ¿qué dice el señor Escárraga que te quites que ahora el conductor va a ser Paco Stanley? Estaba yo en maquillaje antes de entrar a grabar ¿eh? ¿cómo? sí que te quites que tú ya no vas eres demasiado fino para ese programa oh que la fregada me echan para atrás a las nenas porque no eran tan finas y ahora la fruta quedó por ser fino ahora me echaban a mí para atrás del programa o sea ver quién entiende a la mano amiga y entonces no entré a esa grabación me sentí el más humillado me sentí o sea Talina no lo podía creer y me decía si quieres renunciamos y nos vamos digo ¿cómo crees hombre? ¿cómo crees que renunciamos? hay que ser profesionales en esto es que pero ¿por qué te quitan a ti si el programa está funcionando? ¿no? pues porque así es este rollo o come sapos o no y entonces llega Paco Stanley y me dice Víctor te juro por Dios que yo no tuve nada que ver en esta decisión a mí me acaban de avisar que venga yo aquí a que tú me digas qué es lo que tengo que hacer y voy de conductor en gana video ok vamos a hacer un stop ¿no? porque tengo que explicarle al señor Stanley las cosas y ya no voy yo Talina quédate aquí por favor para que se pongan de acuerdo y haya empatía entre ustedes dos y adelante ¿no? no había duda que iban a ser explosivos hombre el gran Paco la gran Talina ¿saben cómo me duele? que los dos ya no existan me dolió en su momento la muerte de Paco de fea forma y ahora la muerte de Talina chino bueno entonces ya teníamos esos cuatro programas al aire y ahora echenle cuentas ¿no? ¿cuántas horas de producción son estas al aire? y vino la gran cereza del pastel el señor Azcárraga hace el canal noticioso internacional llamado ECO y nombra a grandes personajes de Televisa que van a ser titulares de cada programa ¿no? el gallo Calderón también que en paz descanse Guillermo Ochoa que está vivito y coleando pero ya les voy a contar lo que pasó y después tiene este muchos muchos conductores populares Adela Micha estaba ahí y estaba también Ricardo Rocha y estaba también Abraham Sabludowsky Don Jacobo era el mero jefe de ECO este éramos muchos y Talina me dice oye me acaban de dar un segmento de ECO me lo produces híjole Talina ya tenemos estos cuatro y ECO son tres programas en vivo diarios me lo produces Talina es ya tenemos 52 personas de equipo de trabajo y vamos a tener que sumar más tres programas diario con contenido diferente cada uno Talina son 15 programas a la semana sí bueno pues tendré que aumentar el número de horas de trabajo me dice no y además te tengo otra noticia propuse que tú fueras mi pareja de conducción tenemos que sacarnos la espina de la quitada que te dieron por Paco en Gana Video así que vente a conducir conmigo ECO con Talina Fernández y Víctor Bordoa y su charro productor de los espacios tres programas de una hora diarios tres más las grabaciones de Corre que se corre Rocotorreo Gana Video y Deportivísimo yo llegaba a trabajar para entrar al aire en el programa de la mañana con Talina llegaba a trabajar a las seis y media de la mañana y salía de la última grabación en la tarde a las doce una de la mañana más todo lo que se vino encima porque hacíamos muchas entrevistas y también presentábamos muchísimos artistas vean cuántos artistas pudimos entrevistar entre ella y yo a veces estábamos tan cansados que jugábamos el volado oye güerito esta entrevista si échate la tú y le digo no 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 manches échate la tú yo vengo bien desvelado ¿sabes qué? águila perdiste oye si ni siquiera he apostado la vas a hacer tú yo gracias pero no quiero ahorita ni pensar llevamos muy buena relación al aire la misma buena relación que llevábamos fuera del aire pasaron dos cosas eco fue un éxito y nos volvimos a hacer del rating número uno de todos los programas de eco sobre todo en el espacio de la mañana íbamos en vivo de ocho a nueve de la mañana todos los días todos los días ahí fue donde viví mi época de ser famoso cualquier cosa que eso signifique y tener el poder de ser el productor de un programa muy importante muy visto por millones de personas y además con Talina ¿no? entonces Talina era un tiro para todo unas carcajadas al aire que nos echábamos unas que creaban fuera de guión fuera de estructura se empezaba a hacer un rollo dentro del programa que ya ni sabíamos a dónde vamos pero la gente se estaba divirtiendo muchísimo yo le pedí a Talina que me dejara crear un nuevo estilo de conducción y fui el primero en chequenlo porque no hay ejemplos anteriores a mí me vestí de charro y me subí a un caballo para hacer un programa en vivo control remoto desde un lienzo charro para un programa especial de charrería Talina en el estudio yo encima del caballo luego me puse unos patines de hielo y me puse a patinar con Mickey Mouse para hacer el especial de Disney on Ice y ahí me tienen patinando y entrevistando a Mickey Mouse en inglés después hice un programa con el santo el hijo del santo el hijo del santo el santo ya había muerto con el hijo del santo y me pusieron mi máscara mi capa y luché con el santo el hijo del santo al aire en vivo y después para entrevistar a todo el elenco de Cats la obra de teatro musical Cats a mí me personificaron de Cats y salí dentro del elenco de Cats sin que se supiera que yo era ese Víctor Gordova cuando de repente yo me separo del elenco y empiezo a hacer la entrevista nos divertimos mucho por supuesto y entonces el que ay si dos anécdotas con leones tú vendió en eco el primer el primer anécdota es que hice un programa vestido de domador del circo con mi frac rojo sombrero de copa como vamos en tiempo yo creo que eso está ya muy híjole ya se me está haciendo voy a tener que hacer una tercera parte de Crea Sinergia mi historia con Talina bueno no importa no se vayan a parar en el siguiente capítulo el león y tú ya no me des más contenido que eso ya ni siquiera lo iba a contar bueno me he visto de frac rojo sombrero de copa y ahí estoy con el león en el circo y me metí a la jaula de los leones y los leones y yo ahí parado mi esposa me decía pero no estás estúpido tus hijos hasta gritaban se va a comer el león a mi papá y yo allá adentro y ahora hazlo tú con el látigo y yo diciendo sí como no y el león me decía cuando salgo de ahí te jugaste la vida que tal que él te ha tirado un zarpazo de la verdad en otra ocasión los que hacían la rueda de la muerte en moto no me voy metiendo a la rueda de la muerte con ellos y las motos me pasaban a toda velocidad mientras yo reportaba la sensación de estar allá dentro de la esfera de la muerte me podrían haber atropellado eran tres motos girando en la esfera ¿alguna vez no han visto la esfera de la muerte? chéquenla y última anécdota estoy con el mago ¿cómo se llamaba este mago? bueno ahorita no me acuerdo no importa pero llevó al estudio en vivo un león también para hacer su truco de magia pero por un león iba a desaparecer al león y entonces efectivamente se hizo el truco de magia ya debo yo entro ahí entre los aplausos a entrevistar al mago y en ese momento el leoncito no se le va ocurriendo nada más alzar la pata y pegarme una meada en vivo y a todo color queridos amigos yo no creo que haya muchos conductores de televisión al que un león lo haya meado al aire en vivo el olor no se me quitó en seis días caray tal vez no quería ni acercarse a mí porque me decía hueles a león ahora ya sé lo que significa cuando te digan hueles a león es a meados de león ok esa es mi historia hasta aquí sucedieron dos cosas en televisa que cambió todo esto hacíamos 65 horas de televisión al mes 65 éramos los productores número uno de horas al aire de televisión en televisa saben cuando lo dije nunca porque la mejor manera que hay para que te corten la cabeza en televisa es sacarla si empiezas a hacer gala pues llega la mano amiga y te mete el machetazo en el cuello entonces mejor calladito te ves más bonito 65 horas de televisión al mes y talín y yo como productores asociados nos iba a toda madre había fama había poder y había dinero ¿qué sigue después de esta historia? ¿qué dos elementos pasaron en televisa y en mi vida que me abrieron los ojos para tomar la decisión que tomé? ¿quieres saberlo? Víctor Bordoa te invita a que no te pierdas el siguiente episodio del camino de la pervivencia pervivir no es para quien quiere es para quien puede un solo de la pervivencia de la pervivencia y es para quien pase de la pervivencia del camino ¡Gracias!